Con 18.000 dosis para adultos y 5.000 para niños, comenzó de manera oficial la campaña contra la influenza en Tarapacá. El llamado de la autoridad es a que los grupos en riesgo asuman el compromiso de vacunarse para no repetir el brote epidémico del 2013, que dejó 12 víctimas fatales y debieron ser vacunadas 120.000 personas. Incentivar a la gente a que se acerquen a los distintos centros asistenciales y no esperar el último día como ocurrió el año pasado, que todos estaban a última hora vacunándose, producto de que había un riesgo mayor. ¿De verdad habrá vacunas para todos? Porque siempre surge la inquietud de la ciudadanía, que muchos no tienen acceso. Bueno, principalmente las dosis que han llegado están orientadas para niños entre 6 a 23 meses y para adultos mayores. De igual forma, todos los ciudadanos de la región pueden acercarse a los distintos centros asistenciales o farmacias a poder adquirir la vacuna para poder tomar las medidas preventivas. Por lo pronto, el llamado es acudir a los servicios de salud primarios, donde ya se encuentra la vacuna, pues la inmunización tarda un mes desde que ingresa la dosis al cuerpo. Esperamos que este año, no podemos predecirlo, pero esperamos que este año el comportamiento sea dentro de lo que normalmente ocurre, que no haya brote epidémico y esa es la razón por la cual invitamos a la comunidad a vacunarse en forma preventiva y en forma temprana, porque generalmente los virus empiezan a aumentar su circulación y la influenza empieza a presentarse con mayor frecuencia en más o menos como a mediados de abril y se hace mucho más intensiva en el mes de junio. Hemos empezado con la vacunación a toda la población, ¿no? Y nosotros esperamos que este año, sin lugar a dudas, los cumplimientos de metas que nos pide el ministerio, sin lugar a dudas, estén cumplidas mucho, mucho antes de lo que ellos nos exigen. De tal manera que nosotros podamos seguir vacunando más, siempre y cuando las vacunas lleguen y no se atracen como la vez pasada. Aunque se sabe que muchas de las personas vacunadas en el 2013 posteriormente se contagió con el virus, lo que según la autoridad es de esperar, se busca que con la vacuna no se generen cuadros que lleven a una persona a la muerte.